El eclipse solar es el evento del año y se podrá ver en México, Estados Unidos, Centroamérica, Portugal y España. Una de las preguntas que más aparecen en redes sociales es qué hacer con nuestras mascotas y si de alguna manera le podrá afectar este evento astronómico. Aquí en este video te traemos lo que sentirán tanto perros como gatos y unos consejos prácticos si tienes cualquier mascota en tu hogar. Ahora sí, comencemos. La inquietud en perros durante un eclipse solar es un fenómeno que puede variar mucho de un animal a otro, pero se centra en una respuesta a la repentina y atípica alteración del ambiente. Cuando la luz del día se reduce de manera notable en un corto periodo, algunos perros pueden comenzar a mostrar signos de confusión o ansiedad. Estos signos pueden incluir comportamientos como caminar de un lado a otro, ladrar sin una causa aparente o buscar más atención del usual de sus dueños. Los perros son extremadamente sensibles a las señales de sus dueños y pueden captar y reflejar su excitación, confusión o inquietud. Durante un eclipse, muchos dueños están emocionados o actúan de manera diferente, lo que puede contribuir a la ansiedad de sus mascotas. Además, el silencio inusual que puede acompañar un eclipse debido a la reacción de otros animales al evento también puede ser desconcertante para los perros. Recuerda que están acostumbrados a un cierto nivel de ruido y actividad en su entorno y un cambio repentino en esto puede hacerlos sentir incómodos o nerviosos. Durante un eclipse, no es raro que los perros comiencen a ladrar, aullar o emitir otros sonidos más frecuentemente o con mayor intensidad de lo habitual. El ladrido o aullido puede servir como una forma de expresión para los perros que intentan navegar por su confusión durante el oscurecimiento súbito que trae un eclipse solar. Los perros, al ser criaturas altamente sociales y comunicativas, utilizan el ladrido y el aullido como medios primordiales para expresar una variedad de emociones y necesidades. En el contexto de un eclipse, estos sonidos pueden intensificarse debido a la ansiedad o excitación del animal. Es interesante notar que el comportamiento vocal durante un eclipse no se limita solo a nuestros perros. En la naturaleza, varios animales exhiben cambios en su comportamiento vocal en respuesta a los eclipses, lo que sugiere que este fenómeno sí tiene un impacto amplio en el mundo animal. Este comportamiento puede manifestarse de diversas maneras dependiendo de la personalidad y las experiencias previas de tu perro. Algunos pueden buscar la proximidad física de sus dueños, buscando caricias o simplemente el placer de estar cerca, mientras que otros pueden preferir esconderse en lugares que consideran seguros, como debajo de una mesa o en su cama. Durante un eclipse, la disminución repentina de la luz y el cambio en el ambiente pueden hacer que los perros se sientan inseguros o ansiosos. Y en respuesta a esto, es natural que busquen confort para aliviar su estrés. Tu presencia le puede proporcionar a tu perro una sensación de seguridad y normalidad en medio de lo que percibe como una anomalía. Este comportamiento está profundamente arraigado en el instinto canino de buscar protección en su manada frente a situaciones desconocidas o potencialmente amenazantes. Además, algunos perros pueden buscar objetos que les sean familiares y reconfortantes como juguetes o mantas. Estos objetos pueden servir como anclas emocionales que les proporcionan un sentido de seguridad y bienestar en momentos de incertidumbre. La búsqueda de estos objetos y la creación de un nido, entre comillas, pueden ser formas en las que los perros manejan su ansiedad durante un eclipse solar. Para ti como dueño, es importante que estés atento a estas señales de búsqueda de confort y que respondas de manera apropiada. Ofrécele caricias, háblale con voz suave y que mantengas la calma son formas efectivas de transmitirle seguridad a tu perro ansioso. Asimismo, asegurarse de que tengan acceso a sus lugares u objetos de confort puede ayudar a mitigar su estrés. Ahora vayamos a los gatos. La curiosidad es una característica intrínseca de los felinos y puede llevar a algunos gatos a investigar activamente el cambio en la iluminación y las reacciones de las personas a su alrededor. Estos gatos pueden mostrar un interés evidente en observar el fenómeno asomándose por las ventanas o siguiendo de cerca los movimientos de sus dueños. Su aguda percepción puede llevarlos a notar incluso los cambios más sutiles en el ambiente, lo que puede despertar su curiosidad y deseo de explorar. Por otro lado, muchos gatos pueden permanecer indiferentes ante un eclipse solar. Esta actitud despreocupada podría ser el resultado de su naturaleza independiente y su capacidad para adaptarse a cambios en su entorno sin que ello afecte su bienestar. Los gatos son conocidos por su habilidad para mantener su rutina y sentirse seguros en su territorio conocido, independientemente de las fluctuaciones externas. Para ellos, un eclipse solar podría simplemente ser percibido como otro cambio pasajero en el entorno que no requiere mayor atención o preocupación. Y es que los gatos son animales crepusculares por naturaleza, lo que significa que son más activos durante el amanecer y el atardecer. Durante un eclipse solar, la disminución repentina de la luz puede afectar estos patrones de sueño y actividad de diversas maneras. Para algunos gatos, quizás para el tuyo, la oscuridad inusual puede interrumpir su ciclo de sueños habituales, causando inquietud o despertares más frecuentes. Esto puede deberse a que la disminución de la luz durante el día puede confundir su reloj interno, lo que resulta en una menor calidad del sueño o en periodos de vigilia durante la noche. Estos gatos pueden manifestar signos de agitación o nerviosismo mientras intentan adaptarse al cambio en su entorno. Por otro lado, algunos gatos pueden aprovechar la oscuridad adicional para descansar aún más. Los gatos son conocidos por su capacidad para dormir largas horas durante el día y un eclipse solar que oscurece el ambiente puede proporcionarles un entorno más propicio para el descanso. Estos gatos pueden mostrar una mayor somnolencia o pasar más tiempo acurrucados en lugares cómodos y protegidos como su cama o una caja. Durante un eclipse solar, la disminución repentina de la luz puede generar una sensación de inquietud en algunos gatos, llevándolos a buscar refugio en lugares como debajo de muebles, en armarios o en rincones apartados de la casa. La búsqueda de escondites puede ser una forma de los gatos de buscar seguridad y protección ante lo desconocido. Al acurrucarse en un lugar confinado, los gatos pueden sentirse más seguros y protegidos de lo que perciben como una amenaza potencial. Además, estos refugios pueden proporcionarles un sentido de control sobre su entorno, ya que les permite alejarse de estímulos externos que puedan resultar abrumadores durante el eclipse. Y estos consejos te servirán para cualquier animal de compañía que tengas en tu hogar. Si es posible, mantén a tus mascotas en casa durante el eclipse. Esto no solo los protege de la confusión que puede causar el oscurecimiento repentino, sino que también evita el riesgo de que mire directamente al sol, algo poco probable pero posible. Puede ser útil crear un espacio cómodo y tranquilo para tu mascota, donde puedas sentirse segura. Esto podría incluir su cama favorita, juguetes y posiblemente algo que reproduzca sonidos suaves para ayudar a bloquear cualquier ruido exterior inusual que pudiera inquietarlos. Esto puede ayudar a minimizar el impacto del cambio de luz en el hogar, haciendo que el proceso sea menos perturbador para las mascotas. Si muestran signos de estrés o miedo, tranquilízalos con tu voz y caricias, y conocer estas señales te ayudará a entender cómo manejar situaciones similares en el futuro. Si tu mascota es particularmente ansiosa o si tienes preocupaciones específicas sobre cómo podrías reaccionar, habla con tu veterinario de confianza, ya que él podría proporcionarte consejos más personalizados y si es necesario, opciones para aliviar el estrés de tu mascota. ¿Y tú qué opinas? Acá te dejo un video que según YouTube es ideal para ti. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!